¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Cocinando con Amor. Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy quiero mostrarles mis 3 artículos de cocina favoritos. Me encantan porque nos ayudan a tener los ingredientes que nos están pidiendo para nuestras recetas, a mantener nuestros vegetales frescos por más tiempo y bueno, para lo que nosotros lo querramos usar. Bien, empezamos con este, que es una escurridora de vegetales. Bueno, esta me gusta porque miren, viene con su coladerita acá adentro. Entonces aquí podemos poner los vegetales. De hecho yo tengo un vídeo mostrando este artículo y que me ha encantado, ¿verdad? Ponemos aquí los vegetales, los lavamos, los escurrimos. Aquí los podemos dejar para que se desinfecten y ya luego los metemos, los escurrimos y esto da vuelta, háganme cuenta, una lavadora y nos deja los vegetales bien sequecitos. Y así pues ya nos duran más tiempo, ¿verdad? Entonces esta, por eso es que me encanta, es una escurridora de vegetales. Esta la compré en una tienda que se llama Ross aquí en California y no está cara, me costó 5 dólares nada más. Así que si tienes la posibilidad de conseguirla, se las recomiendo. Es bien, bien útil en mi cocina. Estas tacitas, bueno, me encantan, son 4, vienen 4 en el set. Así fue como yo las conseguí y me gustan porque son tazas medidoras y que nos sirven para mucha, sobre todo con esta agarraderita, me encanta. Esta es de 4 tazas, de 2 tazas, de 1 y de 4 cucharadas, aquí dice, ¿verdad? Entonces también trae para mililitros, bueno, estas nos sirven para los líquidos cuando las recetas nos piden cantidades así, para ponerle las cantidades exactas. Pues aquí está en onzas, en mililitros, en litros y no nos podemos confundir, ¿verdad? Por eso es que me, no sé, estoy bien encantada con ellas, ¿no? Y sobre todo están, están curiosas, están bien prácticas. Estas yo las conseguí en Costco. Y por último, mi tercer artículo, que de verdad, este lo acabo de comprar hace poco y me gustó muchísimo. Es una pesa, pero ¿saben qué es lo que me gusta? Que trae para convertir los grados centígrados en grados Fahrenheit. Por ejemplo, luego nos dicen en una receta, lo dejamos en el horno por 180 grados centígrados. No, hombre, pues ¿cuánto es eso en Fahrenheit, verdad? Tenía que ir a buscar y aquí ya viene la conversión de grados centígrados a Fahrenheit. De tazas a mililitros. O sea, viene bien completa. Me gustó muchísimo. Miren, esta es mi pesita. Y no está cara tampoco, ¿eh? Yo pagué 8 dólares y esta la compré en Amazon. Así que me gustó mucho porque hay muchas, muchas, ¿verdad? Y pues diferentes precios, diferentes modelos. Esta me encantó, pues por las conversiones que trae, ¿verdad? De onzas a gramos, a kilogramos, a mililitros, de grados centígrados a Fahrenheit. Y bueno, estoy encantada con esta pesa porque a mí me gusta la repostería. Entonces, aquí peso la harina. Todo lo que nos piden se puede pesar aquí. Y pues, como ven, mi gente, estos son mis tres artículos favoritos que se los quise mostrar. Porque yo estoy encantada con ellos. No son los básicos, básicos, ¿verdad? Yo les voy a hacer un video de los básicos que debemos de tener en la cocina. También para no llenarnos de un montón de trastes. Pero estos para mí son bien útiles. Y en mi persona son básicos para yo tenerlos en la cocina. Bueno, mi gente, pues esto ha sido todo por hoy. Y si les gustan estos videos, por favor, no se olviden de darme su dedito arriba. Y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Tenemos recetas, tenemos productos, muchas, muchas cositas en este canal. Y es para toda la familia. Y espero que nuestra familia de Cocinando con Amor crezca mucho más. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.